Vamos a cambiar de tema. Nuestra reportera Katy Sheen se puso polleras, lentozuelas y fue folclórica por un día al lado de Flor Javier. ¿Cómo le fue a Katy? Vamos a verlo. Tengo miedo de decirte que te quiero. Tengo miedo de decirte que te amo. ¡Ay, qué canción tan bonita! Para cantarle al amor, al desamor. Lo que pasa es que no sabes... ¡Escucho, escucho! ¡A ver! ¡Miren, miren! ¡Aquí tenemos! ¡Flor Javier! ¡Cómo estás, Flor! ¡Ay, lo que estoy haciendo, morada! ¡Tenía que conocerte, Flor! ¿Quién no ha cantado a viva voz esas canciones folclóricas que calan nuestro corazón, que nos hacen salir a zapatear, que nos sacan una sonrisa y a veces alguna que otra lágrima? Pues nosotras teníamos que sacarle provecho a Flor Javier, porque como todo sube, otro trabajito no nos caería mal. La verdad es que te voy a ser muy sincera, Flor Javier, pero no le cuentes a nadie. Es que lo que pasa es que ya no da a ser reportera, ya nos pagan lo mismo. Entonces tú sabes que la calle está dura. Yo quiero meterme al mundo del folclóricas, porque mira, el nombre yo lo tengo, a mí, me escucha, es Katy Sheen, la reportera del folclóricas. Mira qué bonito. Mira, ya tengo todo. Yo quiero que me ibas a decir que vamos a que me enseñes a zapatear. A ver, un ratito, Katy. ¿Qué pasa? Así no puedes convertirte en una folclórica. ¿No? Así no. El público no te va a aceptar así. No, no, ¿tú crees que no? Mira, tienes que estar vestida así. Ah, uy, Dios mío. Mostrando el material. Claro, hay que mostrarlo. No, en segundito, así que ojalá me salga. Pero antes de ponernos nuestras polleras, qué mejor que conocer a esta jovencita de 25 años, que desde muy pequeña y en su natal, Ancash, desarrolló su talento en el canto, para llevarlo a todos los rincones del Perú. Bueno, yo ya voy cantando como 7 años, pero acá, desde que llegué a Lima, estoy celebrando pues mi quinto aniversario. Quinto aniversario. Disciplina y talento, ¿verdad? Así es, sobre todo, mucha disciplina, es responsabilidad, la constancia, de no perder la fe, siempre seguir ahí luchándolo por nuestros hijos. Claro. ¿Tú le cantas al amor? ¿Más al amor o al desamor? Hay para canciones que, para el amor, para el desamor también. Ya. Yo creo que más al desamor, ¿no? Porque yo desde el escenario veo a muchos tramposos. Ya. Así que era el momento para sacar todo nuestra actitud, e ingresar al sacrificado mundo del folclor de la mano de una experta. Primero es que tienes que aprender a zapatear. ¿A zapatear? A zapatear. ¿Cómo se zapatea, por favor? A ver. A ver. Miren, ¿ah? Bueltita, bueltita, bueltita. Buenito, pues, Kachi, quiere ser elegante. Ah, perdón. Mostrando todo, pusiendo. Siendo así en glamour. Acá por pecho, claro. Ok, ok. Ya, ¿cómo? ¿Pero cómo ve los pies? A ver, uno, uno, dos, uno, dos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. No debe cantar, por favor. Yo te escucho. Tengo miedo de decirte que te quiero, tengo miedo de decirte que te amo, tengo miedo de decirte que te amo, este es mi corazón, no soportaría, no soportaría, no soportaría. El desprecio de tu amor, ¿qué tal, Javier, por favor? Tienes que aprender las frases. Uy, yo las sé, ¿cuál es mi frase que todos conocen de Flor Javier? Ya tú sabes, tramposo, no es así, con las ganas, por favor. A ver, a ver, ¿cómo es? A ver, tu nombre primero dices, yo soy Flor Javier, ya tú sabes, chiquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿puedo repetir el chiquito, por favor? Chiquito. A ver, yo también, esa forma que me va a empezar. Yo soy Catechín, la, yo soy, yo soy Catechín, la periodista del folclor, ya tú sabes, chiquito. No, no es nada fácil, por eso nuestra querida Flor Javier, después de tratar que yo aprenda los Very, Very Tips, qué mejor que ella misma, deleite a todo el público, justo, justo por su aniversario. Ya, entonces invito por favor a toda la gente que no se puede perder este concierto para que vea tu talento y de los muchachos y se enamore con tu música, por favor, Flor Javier. A ver, invitarlos a todos ustedes, ya lo saben, amigos de todo el Perú, a que me acompañen a celebrar junto mi aniversario este domingo 25 de septiembre en el local Estadio Musga. Tienen que venir a partir del mediodía. Tú tienes que ser mi madrina, dame mi patadita de la suerte, por favor. Ahí está. Primero inaugúrame con mi nombre, el artístico, por favor. A ver, ¿quién soy? Ella es Catechín. 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 Y acá, dale, dale. Catechín, la reportera del folclor. Gracias, Flor Javier, la patadita de la suerte. A ver, a ver. Ahí está, Flor Javier, gracias, Flor Javier. Con la bendición y con toda la actitud, ahora es momento de disfrutar de las canciones de Flor Javier y de sentirnos orgullosos de nuestra cultura bien peruana. ¡Sas, cholita! ¡Sas! ¡Sas! ¡Sas, cholita! ¡Sas! ¡Sas! Mueve la pollera, 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 cintura, cintura, cintura. ¡Ay, Dios mío, no! ¡Sas, as, as! ¡Sas! Tienes que aguantar tres horas de show. ¡Ay, no me voy a leer, señor! ¡No se me corté! Bueno, un saludo para Flor Javier, que es su aniversario, para nuestra reportera del folclor, Catechín. Oye, hablando, qué buenas polleras. Han visto, de verdad que lo que más cuesta es el bordado a mano. Y ese glamour maravilloso me ha provocado agradecer a quien me...